Ahora que te conviene te parás de mano Fazi, ahora que te conviene te parás de mano. Vamos a contar en este video con todo lo que recabamos y todos los datos que tuvimos acerca de la conferencia de prensa de Fazi. ¿Por qué es un chamullero Andrés Fazi? ¿Y por qué vende humo? Le vamos a contar a los hinchas de talleres si es que los van a hacer descender o no, porque claramente hay una tendencia. Vamos a contar por qué Tapia es responsable directo que sigan pasando estas cosas, por qué la AFA es responsable directo de hacer crecer a cadáveres políticos solamente por el mero hecho de no atacar el problema que le pide la sociedad futbolera público al que le están dando la espalda. Desde hace tiempo, desde hace tiempo que esta figura supuestamente popular está entregado a las voluntades de la parte más berreta del fútbol argentino. Me hace acordar ayer la declaración que le dio, ayer no, que le dio hace más de 20 años Duca a Quique Saco, donde le pregunta a Quique Saco, le pregunta, ¿cómo se siente de haber sacado campeón independiente? Y él le dice, estoy feliz de que Independiente sea una asociación civil campeona. ¿Cuándo van a poner los huevos sobre la mesa y se van a responder donde se tienen que responder? No en un congreso de dos días, Fassi. No en un congreso de dos días. Háganlo cara a cara. Transmítanlo y expongan cada uno sus ideas, porque la sociedad futbolera merece un fútbol mejor. Y Fassi, vos sos culpable. Y tengo las razones para decir que sos culpable de todo esto que está pasando. Porque vos te beneficiaste de este sistema. Eso es lo que no contaste en la conferencia de prensa. Vamos a ir rapidito. Primero voy a ir por el lado de Tapia. La cuestión de Tapia es muy, pero muy sencilla, muchachos. El único dirigente en la historia, tricampeón, bicampeón mundial y campeón de América y campeón mundial que tiene su cargo en duda por la población, obviamente, porque van a votar los clubes. El único, el único que puede existir en la historia es Claudio Tapia. El único, pero el único. Por más que Grondón ha sido exitoso, era muy cuestionado, pero ha cuestionado por otras cosas. Una de esas tantas fue que Arsenal haya crecido tanto. Es tan difícil aprender de los errores. Hasta encauzarlos, acomodarlos, generar una segunda división competitiva, hacer algo con sentido. Y otra de las grandes explicaciones es que, claramente, Tapia, habiendo tenido todo esto, fue prolífico para los clubes que no deberían estar en primera división. En eso tiene razón Fassi. Claro que en eso tiene razón Fassi. Lo que no dice Fassi es otra cosa. Es que él está beneficiado por ese sistema. Estadísticamente, empíricamente y futbolísticamente. Está muy beneficiado por ese sistema. Y les voy a contar por qué a los que llegaron a este video. Luego, repito, les contaré si Talleres va a tener una sanción a través de esto o si va a sufrir. Porque, obviamente, los hinchas genuinos de la T, todos los hinchas genuinos de la T, son todos genuinos, no son dos millones tampoco, basta de mentir. No son dos millones de hinchas los de Talleres, pero digo, los hinchas de Talleres merecen saber cuál puede ser su destino después de la declaración radicheta mal de Fassi. Desde el preámbulo de la Constitución leído por Alfonsín en el 83, creo que no hay una declaración más vendehumo. Digo vendehumo porque Raúl Alfonsín hizo esa declaración y después la Argentina sufrió años de pobreza. Hasta que se solucionó todo. Bueno, veremos si Fassi se inmola con Talleres. Vamos al punto. Que Tapia haya dejado lugar a esto es un pecado político increíble. No hay manera ni forma de imaginarse a Argentina campeón del mundo en diciembre del 22 y hoy estar en septiembre del 24. Imaginarse que el liderazgo a nivel popular de Tapia está cuestionado. Y ya hace tanto tiempo. Por lo tanto, es un requerimiento de la sociedad. Y ojo que los requerimientos de la sociedad, muchachos, ojo que existió mi ley. Ojo que nadie la tiene atada, nadie tiene la vaca atada. Existió mi ley, nadie lo esperaba y existió mi ley. Y hoy crearon un nuevo líder político de la clase media. La clase media lo que quiere es tener un tipo de ojos celestes, bien peinadito, que sea de las entrañas del interior y que venga a marcarle la cancha a los morochos. Crearon un líder político y se lo estábamos avisando hace tiempo. Si no atacaba las cuestiones de fondo, iba a venir un tipo que le iba a sacar el plumero a los quilombos que se estaban metiendo abajo de la alfombra y los iba a dejar a todos boquiabiertos. Más a la clase media que es la que domina esta sociedad. Por lo menos ideológicamente, por más de que se esté extinguiendo a nivel económico. Es así. Lamentablemente sucede eso. Los de arriba quieren parecer clase media y los de abajo quieren parecer clase media. Pasa así. Me encantaría que fuera distinto, pero pasa así. Y Tapia se encargó, lamentablemente, de crear otro líder político. Le falta ahora con Verón yendo a la Rosada, privatizando estudiantes, como se va a saber hoy, y teniendo a todos sus socios convencidos. ¿Ustedes creen que Andrés Fassi no puede convencer a los socios de Talleres de convertirse en un Assad? Lo mismo, Verón, para el proyecto final, que es lo que les voy a contar acá, justamente cuando esté terminando el video. En tercer lugar, Fassi, sos un hipócrita, porque vos, gracias a todas las reestructuraciones berretas del fútbol argentino, estás jugando en primeras, lo sabés. Porque si el fútbol argentino fuera serio, Talleres de Córdoba probablemente esté compitiendo en la primera vez nacional. Vamos a una frase de Rosendo Fraga, un tipo que seguramente tenga muchísimo más que ver con Andrés Fassi que con Chiquitapia. O con nosotros, porque tampoco vamos a poner a Chiquitapia en lugar de no poder. Rosendo Fraga dijo una vez, y fue muy polémico, acá todos se pensaron que podían tener aire acondicionado en la época de Macri. Y que podían viajar a Disney y tener celular en la época, antes de que asuma Macri, lo dijo por el kirchnerismo. Y que podían pagar dos mangos de agua. ¿No será que Talleres creció muy rápido, Andrés, como para que vos te quieras desligar de eso? ¿No será que Talleres creció al ritmo de los Barracas, de los Riestra? No sé qué otro ejemplo pasa, de los Independientes de Rivadavia que no podía ascender y de la nada, mágicamente. Cuando Vila se sentó con Tapia, resulta que ascendió. Ah, otra cosa más. En ese videíto que estás armando no quiero solo las jugadas de Barracas, quiero las jugadas de Independientes de Rivadavia. Los 11 penales consecutivos y los 10 penales que no le cobraron a Chacarita. Las manos en el área, los fouls y todo lo que perjudicó a Chacarita durante el campeonato anterior que no lo hizo ascender. Porque tu socio Vila, con el que tienen a Palacios, que lo vendieron ahora al Inter, está siendo beneficiado por esta conducción. Y va a ser beneficiado tu socio porque le van a sacar los descensos. Entonces quiero que seas claro, si vas a armar todo el videíto, ármalo bien, fácil. Ármalo con todos los chiches, que no se te escape ninguno. Vos sos beneficiado por los torneos de 30 porque no peleaste nunca un descenso. ¿Por qué? Porque pusiste la plata, nadie sabe de dónde, para que Chaceres pase de 250 socios a 50.000 socios. Para traer a Iñazuel en un torneo de la Primera Nacional. Para comprarlo a Solís. Y después obviamente se fue a Boca, mágicamente al Boca de Angelisi. Para comprarle el jugador a Belgrano. A Defensores de Verano de Villaramallo, ¿no? Perdón. Yo soy muy... Ay, Dios. Me paso de conspiranoico. Para comprar a Caranta. Para traer jugadores de Primera División y tener el presupuesto más alto que Central y que New Wells. Para afrontar un torneo que no existía. El de la Primera Nacional, corto, con un ascenso y solo del primero. Ah, y ahí no dijiste nada de los arbitrajes, tampoco. Que siempre que había un problema llegaba el penal para Talleres. Y tampoco decís nada de cómo Albois estaba ganando un a cero y empezó a bajar el ritmo. En aquella fecha en la cual Chacarita podía ponerse a tres puntos o a cinco puntos de Talleres. Que había ganado cuatro a cero, que era un baile. Que todos sabían que Chacarita estaba jugando muy bien y que Talleres, obviamente, por poder económico iba a llegar a donde llegaba. Tampoco estás diciendo nada que no pusiste la platita por Ian Escobar. El tres que jugó contra vos en esa temporada. Vos pagaste el pase, firmaste una cláusula de la mayoría de 75% de partidos jugados. Y tampoco le pagaste a Chacarita. Un club seguramente que está dentro de tus clubes pobres y olvidados y esto que lo otro. Mirá, serían menos pobres si vos pusieras la plata por Ian Escobar que corresponde. Por ejemplo. Entonces, para la hipocresía y el chamullerismo, ya hay varios. Ya hay varios. Por eso me duele tanto que le den lugar a semejantes chamulleros. Que lo que quieren es imponer la SAD, pero para un modelo que nadie les cuenta. Que obviamente hoy se termina rubricando y les voy a contar al final de este video. A ver. Vamos a ser claros. Fácil se beneficia por estos torneos. Fácil se beneficia por el comienzo de la Copa Argentina que le dio posibilidades infinitas de salir campeón. Y perdió con Patronato. Con Patronato. Un equipo de pelea. Hoy el descenso a tercera división. Justo con Chacarita Juniors. Luego de no haber podido afrontar semejante competencia. No me imagino lo que habrán sido esas charlas previas. Pero no quiero decir nada porque después, obviamente, esas charlas previas con el presidente de Patronato. No, no, no quiero decir nada. No quiero decir nada. Vamos al punto. El debate se tiene que dar porque tampoco uno quiere un gobierno autoritario de la AFA. El debate se tiene que dar y a cara limpia. Con la sociedad viendo de qué se trata esa cuestión. Sería muy importante porque si no nos rasgamos las vestiduras. Tenemos un fútbol con clubes pobres, sin visitantes, con derechos de televisación malos, con televisaciones malas, con periodistas mal pagos, con futbolistas que se van porque lo pagan más en Chile, en Paraguay. Eso es verdad, con todo un combo y un cotolengo muy, pero muy berreta. Digo periodistas mal pagos porque hay periodistas que van y trabajan para esas cadenas y son mal pagos para cadenas que facturan millones y millones y millones y millones de dólares. No porque me interese lo que cobra un periodista, la verdad. Lo dije en Fútbol y Tranzas. Hay una sobreestimulación del mercado en este caso. Pero bueno, evidentemente, si tenés los derechos deportivos, hacerme algo parecido. Ayer vi una apertura de Fútbol de Primera, algo parecido a Fútbol de Primera, ¿viste? Algo artístico, algo lindo, algo vendible, algo al cual me dé placer verlo. Hizo una berretada total todo lo que hace la empresa que tiene los derechos del fútbol, que obviamente Fácil estuvo de acuerdo, no lo voy a... No se los tengo que decir a ustedes que Fácil estuvo de acuerdo con todo eso, que Fácil estaba en contra del fútbol para todos. Que la solución de Fácil, la parcial, era respetar a la Liga. Y hoy dijo que no quiere ser presidente de la AFAS. Mirá vos, dale. Anda a contárselo a otro. Tampoco se puede vivir de ser patoteril en Twitter, por más de que a Maxi Levy lo respeto, a Daniel Ferreiro lo respeto. El debate tiene que ser más profundo. Si no, obviamente, la sociedad clase mediera va a terminar respetando al tipo de ojo celeste, muchacho. Es lo lógico. A mí me respetan más cuando estoy afeitado, cuando estoy menos gordo. Lo sé, lamentablemente es así. Sí, pero loco, hay que dar el debate como hay que darlo. No puede ser solamente tuiteando, bardeando. Esto que los tres o dejémoslo para nosotros, para los cachivaches como nosotros. Sí, evidentemente la AFA ha hecho un trabajo muy serio para recaudar dinero, para tener a la AFA campeona del mundo, a la selección campeona del mundo, a la bicampeona de América. Se puede bancar con el pecho muchísimo más que con los tweets. Terminémosla porque seguimos dándole de comer a Fazi. Ojo que yo no estoy a favor de la conducción del fútbol argentino, sino que simplemente estoy avisando. Estoy en contra del azar. Y bueno, evidentemente me la están haciendo cada día más difícil. Además, que por mucho tiempo a mí se me hace una conspiración en la cabeza que dice, che, ¿y si todos estos están de acuerdo para cagarnos a todos? Si Macri, Milay, Cristina, Tapia, Fazi, Verón, Ángel, Isi, ¿están todos de acuerdo para que venga el azar? ¿Para que no haya más visitantes durante 20 o 30 años? ¿Para que el fútbol argentino siga siendo una porquería? Si están todos de acuerdo y en algún momento llegan a un consenso. Si hoy Talleres pone a disposición su descenso y Tapia decide, bueno, no te vas al descenso pero me tenés que apoyar. Y terminan arreglando todos, tío, uno se siente no solo en la batalla imposible, en la batalla inasible, en la batalla irreal. Uno se siente que hasta justamente está más contra los molinos de viento como Quijote que contra algo tangible. Entonces, que Fazi haga todo esto para tapar la derrota de Talleres, también para tapar lo gallinacio del club, del equipo, que sea, porque tiene un equipo también muy mal contra Boca y justamente está hecho el reclamo de Talleres porque lo robaron, a Talleres lo robaron, pero estabas a un penal maestro de torcer la historia. Nosotros el año pasado quisimos torcer la historia, no pudimos contra tu socio de Vila. Pero bueno, les voy a contar otra cosa más con respecto a esto. Fazi sabe que está en posición dominante con Merlos. Merlos obviamente va a tener que ser sancionado por su reacción, pero Fazi también. Y hoy se puso en posición dominante porque sabe que el pueblo está en contra de los árbitros. Eso es algo que no está correcto, además de que fue un terrible cagón de armar una escena después de cagarse a trompadas, algo que no se tiene que hacer. Se terminó ahí. Se terminó ahí, la discusión y la batalla la vas a dar con el mandamás. No con Merlos, que de últimas hace un pequeño sicariato. Pero bueno, todo esto es con Piranoía. El resto es lectura de valores. Pero si en el caso de que Merlos haya perjudicado a Drede y a Talleres, claramente no fue por Merlos, no fue por voluntad propia de Merlos. Si nos ponemos de acuerdo ahí, Fazi. Entonces, por lo tanto, ir a prepotear a Merlos no es lo correcto. Si vos querés ir a una escala de valores, te la tenés que bancar y listo, porque los árbitros se pueden equivocar. Eso es algo que pregona Fazi, la hipocresía constante. Por eso digo que este personaje para el fútbol argentino no es beneficioso. Y no es lo que quiere pretender ser. No es el wannabe ni siquiera de eso. Si es un tipo que habla bien, es un tipo aceptado, es un tipo blanco, es un tipo que tiene una gestión realmente para demostrar, pero que no dice cómo. Entonces, claramente mañana Tapia le puede decir, che, Barracas creció un montón, tenemos un estadio muy lindo, estamos en primera porque hicimos las cosas bien deportivamente. Si ninguno de los dos puede demostrarlo. Si los propios hinchas de Talleres se están preguntando qué se hizo con la plata de las transferencias, pero no preguntan quién pone la plata, ¿no? No preguntan quién pone la plata para comprar a Ramón Sosa, quién puso la plata para comprar a Menéndez, para comprar a Ian Escobar, quién puso la plata para hacer las compras que hizo Talleres en este tiempo, para aquella compra del Tucupalacios. No preguntan, pero preguntan por qué no compran jugadores de primer nivel como promete Fácil. Por lo tanto es toda una gran hipocresía. Y Talleres hoy encarna la hipocresía. Les voy a contar una cosa. Les voy a contar una cosa. El gran objetivo que tienen Fácil y Verón es generar el Big Six en Argentina. Ese Big Six en realidad estaría compuesto como pasó en la época de la Serie A. Ustedes acuérdense, hay una nota en la que Verón, no sé con quién, si es con Davos Gené, dice que Verón habla de la época de las siete hermanas en Serie A. Lo que quiere es replicar el modelo de seis o siete equipos que se lleven toda la guita de la televisación. Sumado a que ellos sean los que negocien y que después ellos te vayan tirando las migajas. Ergo, las soluciones, va a haber uno o dos campeones, siempre van a clasificar los mismos a la Copa Libertadores y la guita se la van a ir repartiendo por lo que ellos creen que es justo. Claro, estudiantes creen que es justo que solo por ser campeón de la Copa Libertadores en cuatro oportunidades reciba más dinero. Lo cual, tampoco la AFA está haciendo mucha fuerza para que eso no suceda. Entonces, ahí es cuando uno dice estamos en contra molinos de viento. Ese Big Six o Big Seven o Big Eight, como le quieran poner, lo está manejando Foster Gillett. Que hoy seguramente Fútbol y Transal le cuente muchísimo más sobre esto, digo Yukovsky. Pero la idea es generar que los cinco grandes de Argentina sumado a talleres y sumado a estudiantes, las siete hermanas, dominen la liga, la liga vuelve a 20 equipos y que esos siete equipos se aseguren que no descender nunca. El gran activo que tiene estudiantes de La Plata en el último tiempo, que es uno de los equipos que nunca desciende, descendió en el 94 y fue traumático. Verón jugó en la B con estudiantes. Y talleres de Córdoba, ni que hablar, descendió de a dos categorías, jugó el federal. La memoria juega, la memoria está acá, todo está guardado en la memoria. Y a estos equipos, crecer, les permite estar cada vez más alejados del fracaso, por lo tanto, si estudiantes sale sexto, ¿hay algún problema? ¿Mete un campeonato así de los fantasmas que hace en la AFA para que sea la campeona estudiante? Talleres lo mismo, ¿mete algún campeonato fantasma que hace en la AFA para que sea la campeona de Talleres? Total, ya está. Inventan una Copa Argentina, una Copa de la Liga, una Copa de la Garcha. Campeón es el que gana el torneo que se juega, la Liga. Aclaro, ¿eh? Pero inventan un torneito, torneo B, torneo C, torneo D, y después la van manejando. Entonces tiran todos agua para su molino y dicen que está lloviendo. Los mean a los demás y dicen que llueve. Para después replicar todo en el fútbol argentino y la mayoría de los derechos. Lo que se quieren quedar es la guita a siete equipos. Y es más, está muy claro por qué Moretti está en la posición en la que está en San Lorenzo. Porque no quiere perderse de esa. Verón da por sentado que esto va a pasar. Por eso sigue empoderándose para lograr los votos de equipos desesperados en AFA. Y va a ser el candidato seguramente. Eso te lo contaremos hoy en Fútbol y Transas. Pero quiero que sepan, Fassi es un hipócrita. Fassi pierde y dice que lo cagaron. Fassi no pudo ganar un título por más de que puso mucha guita en Talleres. Fassi hoy se encarga de construir el estadio porque pierde. Fassi no descendió gracias a los 30 equipos. Fassi subió gracias a la reestructuración del fútbol argentino. Fassi se benefició con este modelo de campeonatos. Talleres es el caso testigo del que quiere hacer quedar al otro como un corrupto cuando se beneficia de los acuerdos que genera extra dirigenciales. Hay veces que a eso no le podés ganar, Talleres. Viste que hay veces que no le podés ganar a eso, Talleres. Viste que podés dar todo. Pero bueno, quizá a vos nadie te preguntó cuando se intervino a la AFA cómo lograste tanto dinero, Fassi. Quizá no podés explicar por qué. Y ahí está el tema. No vamos a jugar todo para Talleres, Fassi. Gánate los votos donde te lo tenés que ganar. Y gana los títulos donde los tenés que ganar, Fassi. Que después podés hacer una hora de conferencia de prensa para todo el país. Obviamente te van a aplaudir. Vas a ser viral. Quizá en algún momento pegues un cargo. Pero bueno. Había que meterle el penal, papito. Y tenías que salir campeón contra Patronato. Si no, todo esto lamentablemente se lo lleva el viento. Mi duda con respecto al descenso de Talleres posterior a esto es que yo nunca creía que Riestra iba a llegar tan rápido a primera. Sí que en algún momento se le iban a alinear los planetas. Entienden a lo que voy. Tampoco pensé que lo de Barracas iba a ser tan burdo y tampoco pensé que el año pasado nos iban a cagar como nos cagaron con el tema independiente de Rivadavia. Por lo tanto la veo brava. La veo brava para la T. Estoy del lado de los hinchas de Talleres igual. Los recontra cagaron contra Boca y si tengo que decir algo es quiero que mi presidente primero sea pasional y después sea vivo. A Fazi lo de pasional se lo tomo. Vos te podés calentar por esto. Te podés calentar. Pero boludo no. Boludo no. Esto no lo hace por Talleres. Lo hace para que Talleres prevalezca y que el fútbol argentino sea un negocio inagotable para 5 o 6 equipos. Siempre 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 pero siempre aguante Chaca. y que el fútbol